Llegando seis años Se pasó la noche entre vino y copas de champán Besos sin miradas, sin soltar palabras que pudieran molestar El tiempo se agotó y salieron de aquel bar enfermos de pasión Predados de este amor, la luz del día los separó Como vampiros al amanecer, no se volvieron a ver ¿En qué estabas pensando cuando fuiste sin hablar? No sabes bien cómo se llama así, su forma de pensar No te perdono que no le vieras tu teléfono En estos casos tanta timidez no hace ningún bien Lo tienes que encontrar y volverlo a enamorar No, no Pasaron los meses y no se volvieron a cruzar Y en cada salida, nuevas despedidas que no necesito olvidar Todo lo que pasó en esa noche, cuando se dieron tantos sin reproches Y se pusieron a buscar, no se cansaron de esperar Como vampiros al amanecer, no se volvieron a ver ¿En qué estabas pensando cuando fuiste sin hablar? No sabes bien cómo se llama así, su forma de besar No te perdono que no le vieras tu teléfono No, no En estos casos tanta timidez no hace ningún bien Lo tienes que encontrar y volverlo a enamorar No, no No, no ¿En qué estabas pensando cuando fuiste sin hablar? No sabes bien cómo se llama así, su forma de besar No te perdono que no pidieras tu teléfono En estos casos tanta timidez no hace ningún bien Lo tienes que encontrar y volverlo a enamorar No, no No, no No... No, no No, no Gracias por ver el video.